Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a leer un extracto de las metamorfosis de Apuleyo. Nosotros somos el grupo de teatro clásico Prósopon, perteneciente a la licenciatura en español y filología clásica de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy vamos a leer en español el inicio de la historia de Cupido y Sique, comprendida en el libro cuarto del párrafo 28 al párrafo 35. Esperamos que les guste. Había en cierta ciudad un rey y una reina. Tuvieron tres hijas y las tres llamaban la atención por su belleza. Por muy agradable que fuera el aspecto de las dos mayores, el lenguaje humano podía acelerar dignamente al parecer la gracia de su hermosura. Pero la perfección de la más joven era tan extraordinaria, tan maravillosa que la voz humana no tenía palabras para expresarla ni ponderarla adecuadamente. Muchos ciudadanos y no pocos extranjeros que acudieran más atraídos por la fama de la excelsa maravilla quedaban a tonitos ante esta belleza sin pari, llevándose la boca a su mano derecha. Con el dedo índice colocado sobre el pulgar erecto, veneraban a la joven con devota oración, como si fuera la diosa Venus en persona. Ya se había extendido la noticia por las ciudades vecinas y por las regiones circundantes. La diosa, decían, de generar las profundidades azuladas del océano y formada con una sutil espuma del oleaje, prodigaba ahora su divina presencia asociándose a las colectividades humanas. O más probablemente por un nuevo efecto de la influencia creadora del rocío del cielo, la tierra, y no ya el líquido elemento, había producido otra Venus agraciada con la misma flor de virginidad. Así, de día en día se extendía hasta el infinito esta creencia. La fama monumento va recorriendo las islas próximas, luego sobre el continente, la gran mayoría de las provincias. Soñan muchos los mortales que recorriendo largos caminos y surcando profundos mares, afluyen para ver la gran maravilla del siglo. Nadie navega hacia Paphos, nadie hacia Nido, ni siquiera hacia la misma cítara para contemplar a la diosa Venus. Sus sacrificios quedan interrumpidos, sus templos se arruinan, sus almohadones son pisoteados, su culto abandonado. Ya no llevarán coronas sus estatuas y la fría ceniza ensucia sus altares solitarios. La jovencita es el centro de las súplicas, se quiere aplacar a la augusta divinidad de Venus en su encarnación humana. Cuando por la mañana sale la virginal doncello, se ofrecen víctimas propiciatorias y banquites sagrados a Venus, invocando su nombre en cuesta ausente. Y cuando la joven cruza una plaza, la gente se aglomera para implorar su protección, ofreciendo quirnaldas y flores. Este exagerado traspasio de honores divinos a favor de una simple mortal inflamó de violenta correr la verdadera Venus que, sin poder contener su indignación, y moviendo la cabeza con profunda rabia, pensó así en su forma interna. Yo pues, la primitiva madre de la naturaleza, el origen y germen de los elementos, la Venus nutricia del universo, ¿He de verme reducida a compartir con una mortal los honores debidos a mi majestad? ¿Y ha de profanarse con la suciedad de la tierra mi nombre que está consagrado en el cielo? ¿Puedo tolerar que el culto de un nombre común para las dos motive confusiones entre mis adoradores y los de una sustituta? ¿Ha de representarme entre los hombres una joven destinada a la muerte? En vano, el famoso pastor, cuya justicia e imparcialidad fue aprobada por el gran Júpiter, me habrá preferido a excelsas diosas por mis encantos sin igual. Pero, esta criatura, como quiera que sea, no ha de continuar triunfando y usurpando mis honores. Le haré lamentarse hasta de esa seductora hermosura. Inmediatamente llama a su hijo, el niño al lado de Atrevidillo que menospreciando la moralidad pública, armado con antorchas y flechas, recorre de noche las casas ajenas, marquista todos los matrimonios y comete impunemente los peores escándalos sin hacer nunca nada de bueno. Aunque el ya insolente porco natural desvergüenza, ella lo incita además con sus palabras, lo acompaña en la mencionada ciudad y le presenta a Sique. Explica cómo la rivalidad te ha quedado en la hermosura de la jovenistema de todas las conversaciones. Su indignación está ya en suspiros de rabia. Te lo conjuro, por los lazos del cariño materno, por las dulces heridas de tus flechas, por el delicioso fuego de tu antorcha. Venga a tu madre, que sea completa la venganza, y castiga sin compasión a esta terca hermosura. Concédeme tan solo una cosa. Y con esta sola cosa quedará enteramente satisfecha. Haz que esta joven se enamore perdidamente del último de los hombres, un maldito de la fortuna en su posición social, en su patrimonio y en su propia integridad personal. En una palabra, un ser abyecto, que no puede hallar en el mundo entero, un otro desgraciado comparable con él. Deo fin a su discurso y con sus labios entreabiertos, cubriendo de largos y cálidos besos a su hijo, se dirige al punto más próximo de la costa, donde mueren las olas. Entonces, pisando con sus pies de rosa la cresta espumosa de las aguas que se mecen, es aquí que se siente y deja llevar sobre la serena superficie del profundo mar. Apenas asomá en ella un deseo al punto como si hubiera órdenes con mucha antelación. Las divinidades marinas se apresionan a servirla. Allí aparecen las sigas de Nereo cantando en coro, Pórtuno con su barba solarizada, Salacia con la falda cargada de peces y palimón, la pequeña origa en su delfín. También invada en el horizonte marino a salto a los tritones en tropel, uno sopla suavemente en su concha sonora, otro con un tejido de seda que da a la reina al sol que le molesta. Los demás van a anuncios a su carro por parejas, tal es la escolta que acompaña a Venus en su mar que es el océano. Entre tanto, Sique, con todo el esplendor de la hermosura, no saca la menor ventaja de sus atractivos. Todos la contemplan, todos la ensalzan, pero nadie, ni rey ni príncipe, ni siquiera algún plebeyo, se presenta con ganas de pedir su mano. Se admira ciertamente su aspecto y uno de la Yosa, pero como se admira siempre a una estatua de acabada perfección artística. Hacía tiempo que las dos hermanas mayores que ella, sin que ningún pueblo celebrara su corriente hermosura, habían sido prometidas a pretendientes de sangre real y habían conseguido matrimonios. Pero Sique, entonces ella condenada a la soltería, se queda en casa llorando su abandono y soledad. La enfermedad física se une a las heridas del corazón. Y aunque es el encanto de todas las gentes, oye la hermosura de que está dotada. El padre de la infortunada princesa está desesperado y sospecha que es víctima de la maldición divina. Por temor a la ira del cielo, consulta el antiquísimo oráculo del dios de Mileto, con oraciones y sacrificios, vida tan alta divinidad de una boda, marido para las doceñas impretendientes. Apolo, aunque griego jónico, como atención al autor de una composición de estilo milesio, formó el siguiente oráculo en latín. Montis nexcelsies copulo. Rex. Siste puel amor nata mundo funerizal a mi. Nexperes generum mortalis tirpe creatum. ¡Sed saeum, atque ferum hiperumque malum! ¡Quot pinis volitan supere cera cumta fatigat! ¡Fluminaco et ferro singula debilitat! ¡Quot tremit ipse iuís, ¡Quo numina terrificantur! ¡Fluminaco e horrescunt! ¡Et stigiae tenebrae! El rey, feliz en otros tiempos al conocer la respuesta del oráculo divino, volvió a desmoralizar y triza a su palacio, y explica a su esposa lo que prescribe el asiago destino. La desolación, las lágrimas, los lamentos duran varios días, pero ya llega el tétrico momento de cumplir la cruel sentencia del destino. Ya se dispone para la desgraciadísima doncella toda la pompa de la fúnebre boda, y en la llama de las antojias se apagan tres cenizas y negras sumaredas. La música de la flauta noctea es sustituida por el triste ritmo de las modulaciones lidias, y el alegre canto y menú acaban lúcubres llantos. La joven contrayente se encuagra las lágrimas con su propio velo de novia. La ciudad entera se asociaba al dolor de esta familia, afligida por un triste destino. El dolor del pueblo se traduce en unánime inmediato duelo general. Sin embargo, en la necesidad de obviar a las órdenes del cielo, reclamaba la pobrecita así que para el suplicio que le estaba destinado. Ultimado, pues, en medio de una profunda tristeza de solemne ceremonial de este menudo de muerte, se pone en marcha el cortejo fúnebre para enterrar a una persona en vida. La población inmensa toma parte en la comitiva, así que mañana en lágrimas no sucede la propia boda, sino las propias exequias. Cuando sus padres, acongojados, sucumen en tan doloroso trance, sin resolverse a consumar la inhumana monstruosidad. Es su misma hija quien nos anima con las siguientes palabras. ¿Por qué os atormentáis en los últimos años de vuestra existencia, llorando sin parar? ¿Por qué agotáis las energías de vuestra vida, más mía que vuestra, en ininterrumpidos sollozos? ¿Por qué afeáis con lágrimas inútiles vuestros rostros, que para mí son adorables? ¿Por qué irritáis mis ojos con la irretación de los vuestros? ¿Por qué os aracáis vuestra blanca cabellera? ¿Por qué se heréis uno ese pecho, la otra ese seno que yo tengo por sagrados? He ahí la gloriosa recompensa que os ha valido mi incomparable hermosura. La envidia cruel os haces de un golpe mortal. ¿Os enteráis demasiado tarde? Cuando los pueblos e diversas naciones nos rendían honores divinos, cuando con voz unánime me llevaban la nueva Venus, entonces era el momento de gemir y llorar. Entonces debíais de haberme guardado luto, como si ya me hubieras perdido. Ahora me doy cuenta, ahora veo claro. El nombre de Venus ha sido la única causa de mi perdición. Llevadme, colocadme sobre la roca que el destino me ha asignado. Tengo ganas de que llegue el momento feliz de esa boda. Tengo ganas de conocer el noble marido que me corresponde. ¿Por qué lo hago esperar? ¿Por qué he de evitar su encuentro? Ya está llegando el que ha nacido, pero arruina del universo entero. Así abrió la joven, luego se cayó y con paso decidió se incorpora a la multitud que la acompañaba. Se llega a la roca designada sobre la abrupta montaña. Se coloca a la joven en lo alto de aquella cumbre y la viaja completamente sola. Allí mismo apagan con sus propias lágrimas las antorchas nupciales que habían servido para iluminar la marcha. Allí las dejan tiradas. Cabizbajos se disponen a regresar a sus casas. Sus desgraciados padres, agotados por tan sentida pérdida, se encerraron en el fondo de su palacio condenado en la noche eterna. Así que, temblando de miedo en la cúspide de su roca, se deshacían lágrimas. En esto, el dulce aliento del cepillo que la acariciaba agitando en ondulaciones alternas del borde de sus faldas, acaba hinchando todo el vuelo de sus vestiduras. Así que se eleva gradualmente y se ve transportada por los aris en suave descenso a lo largo de la roca, hasta un profundo valle que ve al final. Eterriza con suavidad y se ve sentada en un lecho de césped florido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.